¡Está llegando todo el poder de uno de los DJs más alucinantes de todo el país! Este sábado 25 de julio, Mitos Disco te presenta a DJ Tercomisar en Acción. Llega para presentarte sus nuevas producciones y todo lo que viene en Audio Killer Records. Además, junto a él, el show inconfundible de Killer Man, el robot LED número uno. Todo esto más la animación de la voz oficial de Audio Killer, San Ruiz. Gas, CO2, remeras y regalos y todo el merchandising de la noche. Este sábado 25 de julio, Mitos Disco te presenta a Tercomisar en Acción. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.